La comunicación tiene el poder de entrelazar nuestros corazones y lo de nuestros hijos y así poder impregnar esas mentes y esos corazoncitos con las verdades de la palabra de Dios y nos da la oportunidad de transmitir enseñanzas que edifiquen sus vidas. Y ciertamente la ausencia de la comunicación saludable deja un gran vacío en sus corazones y tenemos pocos años de influencia en su vida y realmente debemos ser intencionales en cultivarla. Que amen a sus hijos, un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera que nos escuchas, soy Laura González de Chávez y estoy contenta de estar aquí y más contenta aún porque tenemos de nuevo la colaboración de una de nuestras hermanas que ha estado con nosotros antes. Se trata de Alexandra Bucardo. Ella es una joven mamá, una mamá joven pero con cuatro hijos que van desde los 17 o no sé si 18 ya hasta los dos años y ella es muy sabia y hace poco me estaba hablando de cómo ella había sido ministrada personalmente por un tema y se trataba acerca de cómo podemos estar en la casa con nuestros hijos a tiempo completo pero no estamos realmente conectando con ellos, estamos distraídas. y me pareció tan acertado porque yo creo que en esta época de tantas distracciones es algo que posiblemente muchas de nosotras pasemos por lo mismo. Así que te dejo con Alexandra y con lo que Dios le ha enseñado a ella. Aquí está Alexandra. Hola mamá verdadera que te conectas hoy, es un gusto poder saludarte y compartir estos minutos contigo otra vez. Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez desconectada de tus hijos aún permaneciendo en casa? Yo quiero contarte una experiencia corta con una persona muy cercana a mí. Esta persona cuando comenzaba a conocerla y me hablaba de su niñez mencionaba la mayoría del tiempo, yo diría que un 95% de las veces a su abuelita que cómo le atendía, cómo le corregía, cuándo salían, cuándo platicaban y en pocas ocasiones mencionaba a su mamá. Y yo asumí en ese momento que su mamá trabajaba a tiempo completo fuera de su hogar y que su abuelita le había cuidado en toda su niñez. Pero un tiempo después estábamos en una conversación con un grupo de hermanos y esta persona menciona que su mamá nunca trabajó fuera de casa. Y esto realmente a mí me intrigó porque todo el tiempo yo había creído que había crecido bajo el cuido de su abuelita. Y le hice unas preguntas para entender un poco de la situación. Y con sus respuestas yo llegué a darme cuenta que en realidad su mamá nunca trabajó fuera de su hogar. Su mamá estuvo presente físicamente y en una ocupación u otra de la casa o de la iglesia que en ese tiempo le demandaba mucho, pero es curioso, estaban completamente desconectados. O sea, esta persona no recuerda ni una conversación significativa con su madre, ni un momento en el que haya tenido como esa atención completa. Y lo más irónico que la abuelita, que yo pensaba de que había estado junto a ella toda su niñez, su abuelita solo estuvo unos pocos años, pero dejó una marca grande en su corazón con unos pocos años. Y quiero usar esta pequeña historia para hacer un énfasis en la importancia de una de las herramientas que el Señor nos ha dado a los padres para disipular el corazón de nuestros hijos. Y esa herramienta es la comunicación. La comunicación tiene el poder de entrelazar nuestros corazones y lo de nuestros hijos y así poder impregnar esas mentes y esos corazoncitos con las verdades de la palabra de Dios y nos da la oportunidad de transmitir enseñanzas que edifiquen sus vidas. Y ciertamente la ausencia, la ausencia de la comunicación saludable, deja un gran vacío en sus corazones. Y tenemos pocos años de influencia en sus vidas y realmente debemos ser intencionales en cultivarla. A lo largo de las escrituras nosotros podemos ver, y especialmente en el libro de Proverbios, que hay diferentes tipos de comunicación. Hay instrucción, hay exhortación, hay ánimo, enseñanza. Y me gustaría citar Proverbios 1.8 Y podemos ver que a veces se entremezclan en el libro de Proverbios todos estos tipos de comunicación. Pero nos damos cuenta que la comunicación es realmente costosa. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en esta historia, me hace escudriñarme como mamá porque me doy cuenta que la realidad es que yo puedo estar en mi casa a tiempo completo y con mis hijos a tiempo completo. Nosotros hacemos homeschool físicamente juntos, pero desconectados. Y puede pasar un día, dos días, sin siquiera tener una conversación significativa con ellos. O podemos tener una comunicación realmente pobre. Y definitivamente no viene de una manera espontánea. Esto es algo que necesitamos cultivar. Es algo que requiere tiempo, que requiere energía. Y en alguna manera también es sacrificial. Y cada mamá, cada mamá tiene que examinar qué le roba su tiempo y su atención. Qué le desconecta de sus hijos. Cada mamá va a tener sus batallas a como lo han tenido las madres en diferentes épocas. Y también cada circunstancia en cada hogar varía de muchas maneras. Pero como mamá joven, criando en esta época, a mí me gustaría mencionar un enemigo que se hace cada vez más unipresente en los hogares de todo el mundo. Y es el abuso de la tecnología digital. Y esto es más serio de lo que pensamos. Y digo el abuso o el mal uso de la tecnología digital porque estoy consciente, estoy consciente y clara de que la tecnología nos ha bendecido de muchas maneras y que en realidad ella no es el problema, sino nuestro corazón. La tecnología nos ha conectado hermosamente con seres amados que están lejos. Nos ha dado el acceso rápido a cosas que en otro tiempo no hubiéramos pensado tenerlo. Nos ha simplificado la vida de muchas maneras. Yo todavía recuerdo cuando para hacer una transacción tenía que ir al banco para pagar la luz o el agua y todo eso ahora está a mi alcance, en un solo clic. ¿Y cuánto tiempo me puedo ahorrar teniendo el acceso a esto? Pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago con el tiempo que he podido ahorrar? Y me encanta el escritor, cómo lo plasma el escritor Tony Ray que en su libro que me parece extraordinario se llama Hechizo Digital, cómo él plasma las palabras de un pastor respecto a la pantalla y cómo perdemos la noción del tiempo en ellas. Y dice, admito que existen ocasiones en las que he volteado la mirada hacia arriba y me doy cuenta que estuve viendo mi teléfono por 15 minutos y mi hijo está ahí jugando enfrente de mí o me he dado cuenta de que no estaba prestando atención a mi esposa del modo que debería. Demanda que seamos intencionales y es una batalla que para mí continúa hasta el día de hoy. Y leyendo esto me siento identificada y sé que muchas mamás pueden sentirse identificadas. Precisamente la semana pasada tenía una conversación con una mamá joven que me hablaba respecto a esa lucha y ella se preguntaba, ¿seré yo? ¿Seré yo la única que pasa por esto? Pero estoy segura que muchas de las que están escuchando pueden sentirse identificadas con estas luchas. Y bueno, como te decía, la comunicación es costosa y mucho más costosa con los niños. Por un lado está todo lo que decimos y nuestra instrucción, nuestra enseñanza y eso requiere energía, preparación. Pero por otro lado y no menos importante está el escucharlos. Y una de las cosas más maravillosas de nuestra relación con nuestro Padre Celestial es que Él no solo tiene algo que decir, sino que Él nos escucha y lo hace atentamente. Y esta verdad debe de llenar nuestros corazones y asombrarnos. Y quiero citar dos Salmos, uno sería el 65.2, que dice, Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y el Salmo 10.17 que dice, El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Guau, qué bendición. Qué hermoso regalo es que tengamos un Padre que nos escucha. Y qué hermoso regalo es escuchar y muy escaso en nuestros días. Escuchar realmente tiene tanta influencia que incluso se ha dicho que suponer que influimos más hablando es un mito y que en realidad el que escucha es el que tiene mayor influencia. Y enfatizando en esta verdad, ¿cómo podemos verlo nosotras como mamás en la práctica? Bueno, ¿quiénes son las personas más cercanas e importantes en tu vida? ¿Quiénes son las amistades más profundas, las hermanas que están más cerca? Son las personas que te escuchan, que no se muestran demasiado ocupadas para conocer tu corazón, que muestran un genuino interés en tu vida a través de tomar en serio lo que dices. Y nosotras, la verdad es que abrimos más fácilmente nuestro corazón y nuestros pensamientos más profundos con aquellos que sabemos que no se fatiguen escuchándonos. Y así como es una verdad para nosotras mismas, es una verdad con nuestros niños. Escucharlos los bendice, escucharlos les envía un mensaje poderoso. Es como que si dijéramos, aquí estoy, me importas, te amo. Y también escuchándolos descubrimos sus mayores luchas y podemos guiarlos a la verdad. Y la verdad es que nosotros podemos fingir que los escuchamos muchas veces. Y es más fácil para mí hablar con una amiga, con una hermana. Y es más fácil que la conversación con los niños. Pero no es bueno fingir. Y ellos, tarde o temprano, se dan cuenta y observan cuando nosotros estamos escuchándoles atentamente, con todo nuestro corazón ahí o solo cuando queremos saltar de una conversación a otra rápidamente por salir de ese momento. Y lo más triste es que si no trabajamos en esto tempranamente, van a llegar esos años donde los papeles se van a invertir y vamos a ser nosotras las que queramos hablar con ellos. Pero ellos ya habrán cerrado su corazón y lo habrán abierto a otras personas que en realidad le muestran el interés en lo que ellos quieren hablar. Y me gustaría hacerte unas preguntas y que te examines a saber si te identificas. ¿Te ha pasado que has tomado tu teléfono para entrar rápidamente a revisar una red social y cuando te das cuenta, pasaste mucho más del tiempo que tenías pensado viendo redes, viendo películas, artículos, recetas, etcétera? Y tus hijos estaban enfrente tuyo. ¿Te ha pasado que has tomado el celular rápidamente para ver algo? Tal vez, qué sé yo, el saldo de tu cuenta en el banco o buscar algo puntual. Pero después de un tiempo te das cuenta que hiciste todo menos lo que querías hacer usando el celular. Incluso te has preguntado ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Te ha pasado que llegas del trabajo a tu casa, que tus hijos están ansiosos por verte y los abrazas y los besas y inmediatamente te pierdes en el celular como queriendo conectarte otra vez por todas esas horas que estuviste conectado y tus hijos están ahí? ¿Te ha pasado que estás en el parque? Quizá tus hijos están queriendo mostrarte un logro, una pirueta mientras juegan y te llaman y has levantado la mirada quizá por tres segundos y haces una sonrisa fingida y en realidad no has puesto atención a lo que te estaban enseñando y vuelves inmediatamente en la mirada a tu celular. ¿Te ha pasado que tus niños te están contando algo importante para ellos? Quizás una experiencia con los amigos o una pesadilla que tuvieron por la noche o algo que se les hizo interesante y te comienzan a hacer una historia extremadamente larga y detallada y repetitiva y te agotas y tomas tu teléfono en ese momento. Bueno, quiero decirte que a mí me ha pasado y de alguna manera u otra estamos en esta lucha y quiero ser honesta y decirte muchas veces se he permitido en momentos con mis hijos que interrupciones lleguen y no he dado prioridad a ellos pero con vergüenza lo digo otras veces ha sido peor ni siquiera ha llegado ninguna notificación o interrupción es como que instintivamente agarro mi teléfono casi sin pensar buscando alguna distracción o algo a ver qué encontraba y estoy segura que esto no lo haríamos si tuviéramos un adulto al lado espero pero lo hacemos con nuestros niños y ellos no observan más de lo que creemos y ellos están aprendiendo más de lo que creemos pero la verdad es que a pesar de estas luchas no todo es malo la gracia de Dios nos ayuda la gracia de Dios me ha ayudado a convertir en momentos cotidianos y sencillos en momentos de conversación significativa y profunda por la gracia de Dios hay momentos que en vez de estar distraída en cosas sin importancia en mi celular he gozado a mis hijos sus locuras sus piruetas sus bromas sus avances por la gracia de Dios también he luchado contra la distracción y he podido enfocarme en mi tarea donde ellos necesitan mi atención en mi hogar no solo mi presencia física mi presencia física es importante pero es una parte de lo que ellos necesitan pero soy consciente que aunque he logrado crecer mucho la lucha no está ganada esta lucha cada vez es más feroz esta lucha está en una época realmente estamos en una época de la humanidad que nuestra atención nunca había sido tan importante tan importante como llegar a ser un producto para vender tan importante que enriquecería a muchas empresas y la verdad es que en este mismo momento que estás escuchando se está creando más contenido más aplicaciones más pantallas para captar tu atención al punto de la adicción pero si nosotros lo vemos más allá desde una perspectiva espiritual vivimos en un mundo cada vez más perdido más alejado del Señor y tenemos un enemigo de nuestras almas del llamado que Dios nos ha dado y un enemigo que busca constantemente desenfocarnos y robarse nuestro tiempo y para finalizar quiero citar nuevamente las palabras de Tony Reynke y quisiera parafrasearlas como si él las escribiera para mamá y dice mamá ¿tienes el derecho de alimentarte de trivialidades fragmentadas en línea? en otras palabras mamá ¿tienes el derecho de pasar horas cada mes simplemente buscando curiosidades? tengo el claro sentido de que la escritura en la escritura la respuesta es no mamá no te perteneces a ti misma le perteneces al Señor y has sido comprada con precio y ello implica que debemos glorificar a Dios con nuestros pulgares nuestros oídos nuestros ojos nuestro tiempo lo cual me conduce al siguiente punto no tenemos tiempo de sobra en este gran llamado tenemos ciertas veces tiempo extra tiempo que debemos redimirlos como nos dice Efesios 5 del 15 al 16 mirad pues con diligencia como andes no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos sin embargo el abuso de los teléfonos inteligentes causa que desperdiciemos horas preciosas en nuestros hogares y esto a su vez hace que se borre nuestro lugar en el tiempo y en el espacio wow solo quisiera añadir algo para finalizar mamá y es que si te has sentido identificada con alguna de las preguntas que he hecho y te das cuenta que tienes luchas en esta área yo te animo a buscar una mujer en tu iglesia una mujer mayor quien pueda orar por ti quien pueda rendirle cuentas para crecer en esta área y deseo que el Señor nos bendiga y que nos dé mucha sabiduría para usar esta tecnología de manera que nos edifique y nos haga crecer y que no descuidemos ese gran llamado que tenemos en nuestro hogar Dios les bendiga gracias Alexandra por tu sabiduría gracias por compartir con nuestras hermanas espero que esto haya sido de ánimo y de exhortación para ti posiblemente estás transitando por algo parecido en tu vida es algo que es una tentación para todas así que que Dios te ayude a enfocarte en esas almas que tienes allí delante de ti a dedicarles tiempo y a poder dejar de lado las distracciones para realmente enfocarnos en la vida y en el corazón de nuestros hijos así que Dios te bendiga si esto ha sido de bendición para ti y quieres compartirlo con otras te animamos a hacerlo y recuerda continuar esta conversación con una anciana de tu iglesia Dios te bendiga y será hasta un nuevo episodio de que amen a sus hijos que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visita avivanustroscorazones.com 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 Gracias por ver el video.